UDJ San Francisco y Rocapulco Super Club presentan Háblame de ti, cuéntame de tu vida Este sábado 6 de mayo, la India, la princesa de la salsa Yo fui estúpida también, estúpida como nunca Hablándole al espejo y no, a la persona a usted En concierto, la India Vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas En Rocapulco Super Club Además, DJ Jim, DJ Coco, DJ Gio y DJ Ronnie Preventa de boletos En Tiqueton.com, Tiqueri.com y TicketsParaTi.com O llama al 415-796-2212-3124 Mission Street, San Francisco, California